Y como les veníamos contando... Ah, ah, un momento... ¡Ay, ahora en mototaxis la cosa! ¿Se le acabó el combustible a la camioneta de cueva? ¿Ese hombre es Cristian? Esa es la misma casaca. ¡Oh, mi gato! ¿Y la mujer que está a su costado es Pamela Franco? ¡Oh, su madre! Ustedes saquen sus propias conclusiones. Porque justo antes de estas imágenes del mototaxi... ...los sapos de amor y fuego volvieron a encontrarse con el pelotero. A pocos metros de entrar al hotel... ...donde se encontraba la Franco. ¡Oh, mi gato! 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 ¿La familia se ha quedado a Pamela? ¡Oh, mi gato! Oiga, se puede decir que han estado reunidas las dos familias ya... ¿Se ha confirmado una relación? ¿Se ha confirmado una relación? ¡Esa mirada, por Dios! Antes de continuar con Jueva y la Franco... ¡Ah, claro! Pamela hizo encuentro con nuestras cámaras. Vivina Boluarte con todos sus Rolex tenía tanta seguridad... ¡Papá, eres policía! ¡No puedes agredir a la presa! ¡No puedes agredir a la presa tú! ¡Tú eres policía! ¡Oh, mi gato! ¡Qué vergüenza! Definitivamente a algunos malos elementos de la policía les queda grande el uniforme. ¿Y a esos serenos de la municipalidad de Huamachuco? ¿Quién les ha ordenado agredir a la presa? ¡Nadie! 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 ¿Qué de trabajadores contrata el municipio? ¡Que hable el teniente alcalde de Huamachuco! ¡Quién por cierto es el primo de Cristian Cueva! ¡Ja, ja! ¡Eso decía hace unos meses! ¡El chiste se cuenta solo! ¡Ay, por favor, por favor! ¿Qué les queda a las familias cerrarse la boca hasta la oficialización? Porque la familia de Pamela y la de Cueva estuvieron en el concierto. Corazón Lafranco le puso alma, corazón y vida a sus interpretaciones. Corazón Lafranco le puso alma, corazón y vida a sus Manuel y vida a sus amigos, Nos queda claro Pamela, y a todo Guamachuco también, y a Cristian Domínguez, más todavía. Cristian, Cristian, para morir fuego, espérate nomás. ¿Qué ha sido las imágenes de Cristian y Pamela? ¿Qué ha sido las imágenes de Cristian y Pamela? ¿Te ha cruzado con Pamela, Cristian? ¿Cristian, te ha cruzado con Pamela? No me jales, no me jales, no me jales. No toques, no toques, no toques. ¿Otra vez con las agresiones? Pero qué matones son estos. Cristian, ¿qué decir de las imágenes de Cristian y Pamela? ¿Cristian, te ha cruzado con Pamela? ¿Cristian, te ha cruzado con Pamela? Mejor que ni se lo cruce. ¿Sabía de esto? ¿Sabía ya de la oficialización? Todo bien, chicos, todo bien. ¿No lo sabía que esto ya venía? No, hijo, todo bien. No, hijo, todo bien. ¿Está cruzado con Pamela? Y otra vez los chupes serenos, policías y ronderos, con la misma cantaleta de agredir. Qué pena, de verdad. Dejan mal a los demás. ¿Cómo queda, Huamachuco? Por culpa de esto que no cumple con su trabajo. Usted está cumpliendo con su trabajo y son más abusivos. Sí, pues, señor. Bueno, hasta el oyuco se subió al escenario con su orquesta. Ay, bueno, le daremos una oportunidad. Ay, no, mejor no. Mejor que baile el gusano. Ni el gusano podía bailar porque le faltaba el aire. La altura le chocó al último, pero ni así dejaba de wasapear. El hombre no dejaba el teléfono. Seguro era la tarazona monitoreándolo. ¡Ja, ja! Y bueno, como Domínguez está pisado por la tarazona, se fue antes que llegara la Franco. ¡Hueva! Ha debido escuchar a la gran orquesta. Por eso el final del evento estaba asado. Que no trataba igual a nuestro sambo. Entrando al hotel donde también se hospedaba la Franco, ¡Hueva, molesto, ingresa con sus chupes! Y ya adentro, el jugador aprovechó para tomarse fotos. ¡Ay, miren! Y ahora que ya se había quitado la casaca esa, estaba con un buzo azul. El mismo color que usó la Franco en el show. ¡Ay, qué ternura! ¡Ay, ay, ay! Ah, por cierto, el karma de la López llegó al aniversario de Guamachuco porque el castillo de fuegos artificiales que donó Cueva se vino abajo. ¡Ay, qué falta! Fue el único castillo que se cayó. ¿Será un presagio? ¡Ja, ja! Bueno, definitivamente este aniversario de Guamachuco ha sido inolvidable para Cueva y la Franco. ¡Qué lindo es la fiesta del carnaval! Resaltando, ¿no?, que el teniente alcalde de Guamachuco es Iván Ruiz Cueva. Por eso es padrino, pues, y les pone los fuegos también, ¿no? Primo de Cristian Cueva. Es decir, está todo bien amarrado ahí, ¿no? O sea, para que tengas a la policía, a serenazgo, a los ronderos, todos ahí a su disposición. Tiene que haber ahí, ¿no?, algo fuerte. Igual no tiene de malo ser pariente de Cueva y ser teniente alcalde, por ahí no va, ¿eh?, el tema. Pero sí, ¿no? Pero se notan los resultados, ¿no? Claro, pues, con razón que... Y además para un evento como ese y con los personajes en cuestión... Ese está todo armado para que haya pasado todo eso. ¿Cómo pueden quejarse, molestarse, mostrarse como se muestran los protagonistas... Echados, acechados. ...que han generado esta situación? Exacto. Es una locura, ¿no? Sí. O sea, provocan algo de lo que luego se quejan. Claro. Bueno, eso es lo que ellos pretenden, ¿no? Pretenden que cuele de esa forma. Aquí nos damos cuenta cómo está ocurriendo la cosa, ¿no? Pero qué es sinvergüenza, ¿no? Bueno, sí, ya lo sabes. Recuerde que Cristian Cueva, teniendo al pariente de teniente alcalde, siendo el rey de Guamachuco, ¿no sabía que iban a contratar a Cristian Domínguez? Claro que lo sabía. Además, él le ha dicho, eso ha sugerido. Y él aporta. Él le ha sugerido. Y él da los fuegos artificiales para el evento. Contraten a mi amante, contraten a la pareja de mi amante. ¿O tú crees que va a ocurrir algo que lo va a incomodar? No, obviamente. No, eso es pose. Y todavía no tiene mi mundo. Todo lo que ustedes están viendo son poses de los involucrados. La pose del acosado, la pose del agobiado, la pose de este no es mi mundo, pero mueven todo. Y no solo eso, Rodríguez. Para conseguir ese rey. Recuerda, no es mi mundo. Anda dándole mensajes a Tony Rosado. Después con la otra, la de la escobita, ¿cómo se llama? Marisol. Marisol. O sea, no es mi mundo. ¿Y qué haces tan involucrado y posteando cosas relacionadas y viendo a cuánto evento y subiendo este escenario? O sea, él es de este mundo más que nosotros dos juntos. Más. Pero nosotros hacemos nuestra chamba acá y chao, apagamos la luz y seguimos nuestra vida. En cambio él, 24-7, está rodeado de eso. Mira a Pamela Franco en el escenario. Ahí la tienes. Ahí, ahí, ahí. Ya saben mujeres, ¿eh? No se mueve nadie, ¿sí? No se mueve nadie. Porque si te tiene luz, te se mueve. Le abrimos la puerta. Ahora es empoderada, miren. Lo que gusta. Porque lo que gusta se repite, ¿sí o no? No se da claro, Pamela. ¿Qué dicen Domínguez? Lo que gusta se repite, dicen. Ahora, ella está de azul y él también estaba de azul, ¿no? Usted él estaba de azul. Estaban más combinados que nosotros. Ah, él no le gusta el espectáculo. No, no, tú eres más. Tú estás más metido en la parándula. Pero efectivamente el mundo de él no es nuestro mundo. No, aparte de Santa con cada gente. No sé dónde pertenece, a cuál mundo pertenecerá ese, pero afortunadamente no pertenecemos tampoco. Mira ahí la parejita cada vez más cercana, ¿no? Ya, cercana. Yo sé lo que siento, que cuando acaba eso debía ser llamada tripartita. Entre Cristian Domínguez y Pamela. El mototaxi. Ahí se fueron en el tuk-tuk. Ahí se fueron en el mototaxi. Mira. ¿Quiénes estaban ahí dentro? Pamela y Cueva. Para despistar. No, no, yo no distigo. A ver, ¿sabes dónde se ve? Ajá, ahí podríamos parar. Yo no distigo. Pero yo no distigo. Yo no distigo. Ah, la casaca. Estamos hablando de la ropa. Es la ropa lo que nos genera esta... A ver, esa casaca. Hay que ver imágenes de Cristian ahora y la... A ver, la casaca. No. Ajá. Ajá. ¿Es? ¿Podría ser? Podría ser. No podemos decir... Podemos decir podría ser. Podría ser. Sí, puede ser. Si no... Por los colores. Por los colores, por el contraste, podría ser. Cristian Domínguez en el escenario. A ver, vamos a ver a Cristian Domínguez en el escenario. Mírenlo. Ah, con frío. Se convirtió en maladista. ¿Qué pasa? Canta mejor que Millet. Bueno, ahí se da. Ah, bueno. No, le daremos una oportunidad. Y el gusano... No hay gusano. No, ya lo mató. El gusano estaba... Adormilado. Mira, se le va a romper el pantalón. Le ha pedido el pantalón a Edson. ¿Le ha pedido el pantalón a Edson? ¿Tú crees que...? Claro, él no anda todo. ¿Le lo ha puesto como calzador? ¿Tú crees que...? Secretos. ¿Y ayuda de tres asistentes? ¿Y para qué eso entra, no? Ni el gusano puede salir. Ese gusano está oprimido. Está oprimido. Está con capis de fuerza. Apretado. Está con capis de fuerza. Ay, ay, ay. Bueno, ahí lo tienes, ¿no? Ahí los tienes. Solo faltó Carla animando. Solo faltó Carla animando. De verdad, solo faltaba Carla que hiciera su aparición. Y Pamela López también estaba ahí. No, Pamela López está preocupada por la... Pamela López está muy preocupada porque acá estábamos hablando sobre... Que era trucho y que es verdadero de los accesorios y ropa que usa. Entonces ella se comunicó indignada con nosotros. ¡Qué hueca, Dios mío! Pero nunca la habíamos visto, ni cuando se enteró lo de la Franco, tan indignada como cuando ayer George Rubin dijo que usaba cartera trucha. Ahí sí. A lo que hemos llegado. La artillería pesada. ¡Oh, Dios mío! Gracias.